¿Qué es hacer un diagnóstico de las casas de la vivienda para saber cómo están utilizando mal la energía? Y poder hacer intervenciones para ir resolviendo esos problemas que ellos tienen en su consumo de energía y si realmente la energía que les está dando les está sirviendo para el bienestar de las personas y el bienestar de la comunidad. Y en ese momento hacer estudios de género es imprescindible. La pobreza energética es un tema de vulnerabilidad, es un tema de, como le decimos, poblaciones menos favorecidas. La pobreza energética se define por hogares, en un hogar hay pobreza energética o no la hay. Entonces estas asimetrías que hacen que vivamos en un mundo desigual y por lo tanto tengamos problemáticas sociales tan graves como la inseguridad alta, la pobreza extrema, el hambre. Inclusive hay gente que dice que todo el tema educativo pues también está seriamente lesionado por cómo percibimos la educación en distintos sectores de la población. Entonces al final los grandes temas todos tienen que ver con género. Y la pobreza energética no es que sea una pobreza más, sino que es una forma distinta de ver las relaciones entre los bienes de capital o de consumo y las personas. Los objetivos del desarrollo sustentable que propuso la ONU tiene muchos aspectos, pero destacan para este efecto dos. Uno es la cuestión de la energía, energía accesible para todos. Y la otra es la equidad de género. Son objetivos que tenemos que perseguir en las sociedades que concebimos hacia donde vamos. Son objetivos que tenemos que ver con género.